Es tu primera moda, está en tu corazón Está esperando tu mirada, brillando de pasión Está rompiendo las barreras de la imaginación Está esperando tu mirada, brillando de pasión Está rompiendo las barreras de la imaginación Es tu shopping, es tu lugar Es todo lo que puedas imaginar Es tu shopping, es tu lugar Te abraza, te divierte, te hace soñar Es tu shopping, es tu lugar